¿Puedes cortar esto? Ay no, guarda. No, 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 no. Ahí está. Ay no, terrible. Mientras vos cortás esto, viste que a mí me gustan los desafíos. Sí, olvídate. Tengo algo que vos no sabés en el programa. A ver, contanos. Nos acaban de confirmar que Elías Pérez de Parapentrix nos regala un vuelo en parapente. Vamos a ver quién se animará. ¿Qué tal? La colo. ¿Qué tal? La colo. Y le diamos a usted para que vuele en parapente. Le damos a Pepe Galiste. Pepe, ¿te animás? Bueno, sí. Pepe, ¿te animás? ¿Qué tal? Te acompaño, te acompaño. Te acompaño. Tiernita la masa como dice nuestra querida amiga Agustina. Decoramos. Qué divino. Les cuento. Una vez que armamos el bollo, vamos a hacer el orificio. Tradicionalmente se lo hace con el codo. Se coloca un poquito de harina en la mesada, arriba de la masa y se ahueca de esta manera y después con las manos se lo va ampliando. Acá ya tenemos la rosca hecha y levada, lista para ir al horno. Bien. Se la puede pintar con doradura para darle más color, que sería leche con una pizca de sal, de azúcar y huevo batido. ¿Qué tiempo va a estar en el horno, Agustina? 20 minutos aproximadamente, 180 grados. Ahí la pinchamos con un palito. No, no, no. No, no, no. Cuando las... Con 18 minutos, 20 minutos está lista, tiene que estar ligera. Bien. ¿Sí? Ya tenés lista la crema pastelera vos. Y una acá ya horneada. Horneadita. Mirá lo que sé. Tenemos la crema en la manga. No. A ver. La crema en la crema me está matando. Para trabajar con la manga... Para hacer la florcita. Sí. Para trabajar con la manga es importante. Cerrar acá, así no se escape cuando hacemos presión. Claro. Y nuestra mano hábil es la que va a hacer el diseño. ¿Sí? En este caso yo soy diestra. Voy a hacer una, después yo pruebo. Yo quiero aprender. Bien, perfecto. Hacemos así, una roseta. Ah, qué can... No, qué cancha. No, no, después... Intenta, Andrea, intenta. Intenta, intenta. Hay un movimiento circulante. Ay, no, a ver. Ay, Dios mío. Ahí va. Ahí va, que va que la crema, va, que la crema. Ahí está, va, que va, que va. Vamos. Uno, dos y... Tres. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Salió! ¡Ay, bien! ¡Nos vamos, Pepe! Perfecto. Intentar vos. No, yo no, no, yo no. Esta pinturita, esta obra de arte. Agustina Carrillo Pastelera. Genia. Facebook en Instagram. Genia total. A Tiza Pastelería con Z. Genia. Mi amor, un besito. Genia, Genia. Genia total. ¿Lembramos el martes que viene? El martes que viene. El martes que viene. Un saludo a Silvia que siempre nos ve.